Ayer en la noche yo llegué aquí a las 2 de la mañana y me arrastraron por mis Anders. A inicios de esta semana se dio a conocer que la polémica cantante Frida Sofía había sido agarrada por las autoridades en Miami, Estados Unidos. Al parecer ella tiene dos cargos en su contra, alteración al orden público y oponer resistencia cuando las autoridades se la quisieron llevar. Después de pagar una fianza de 1.500 dólares, a Frida la dejaron en libertad. Al momento de salir de las instalaciones de las autoridades, Frida le concedió una entrevista a varios medios de comunicación dando detalles acerca de todo lo sucedido. Era la manager, no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Tras esta enorme polémica, el nombre de Frida Sofía se hizo tendencia en todo internet. Muchas personas aseguraban que esto simplemente se trataba de un comportamiento más de Frida Sofía para llamar la atención. Sin embargo, en esta ocasión fue todo lo contrario. Y dijeron que era porque yo me había robado un agua. A través de diferentes medios también se dio a conocer la versión de una persona, que al parecer presenció lo ocurrido. Se dice que la modelo de 29 años de edad estaba en un lujoso restaurante, hasta que llegaron las autoridades. Los quiero demandar, también me agarraron mi teléfono porque cuando me estaban atacando. De acuerdo con las declaraciones de este testigo, los contratiempos de Frida Sofía comenzaron cuando la joven cantante tomó una botella de agua con un valor de 5 dólares y ella se negó a pagarlo. Y se burlaban de mí. Horrible, horrible. Posteriormente, este testigo menciona que Frida Sofía tuvo un fuerte intercambio de palabras con el personal del restaurante, hasta que supuestamente se calmó. Y tomó un lugar en una mesa, como si nada hubiese pasado. Y se robaron mi teléfono porque los estaba filmando. Entonces mañana sí pienso ir y levantar cargos. Después de esto, la persona cuenta que Frida Sofía se pasó al área VIP y se sentó en una mesa que ya estaba ocupada. Se dice que Frida Sofía comenzó a tomarse la bebida de estas personas sin su permiso. Y me arrepiaron por mis... 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 Misordial conductas. Según el relato de esta persona, el staff del restaurante le pidió a Frida que por favor se retirara porque estaba consumiendo de una mesa que ya estaba reservada y que por supuesto no le pertenecía a ella. Frida, al parecer, se negó a cambiar o en su defecto, desalojar el lugar, por lo que el personal terminó llamando a las autoridades. Tu mamá se lo sabe que te ha dicho. Mi mamá y yo no hablamos. Cuando llegaron los oficiales, le pidieron a Frida Sofía por las buenas que se retirara del lugar. Pero ella seguía negándose. Esta persona cuenta que al parecer Frida Sofía estaba como que meditando. Fue en ese momento que la agarraron y la sacaron de la fiesta. ¿Saben qué triste? Que nadie de mi familia está aquí. Como ya lo pudiste ver a lo largo de este video y con las declaraciones de Frida Sofía, ambas versiones son muy diferentes. Por si esto no fuera suficiente, Frida también le pidió ayuda a los medios de comunicación ahí presentes porque al parecer ella no tenía ni un solo centavo para poder regresarse a su casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.